Bueno, a continuación vamos a interpretar uno de los conciertos de la época barroca del compositor Joan Sebastián Bach, más conocidos. Precisamente este concierto se hace precisamente con orquesta de cuerda bombiana. En esta oportunidad, pues vamos a hacerla nosotros dos. Nada más entonces, espero que les guste. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.